¡Suscríbete al canal! Sebastián Gómez es un joven unitense que en la actualidad atiende en el Carajo Bar. La pandemia lo vinculó al asunto bartender, casi que una autodidacta en el tema de atender detrás de una barra. Cada día se especializa en el tema, profesional y conocedor en sus contenidos del café. Pero los cocteles es una materie en la que se destaca Sebastián. Si quiere conocer o disfrutar un buen coctel, entonces visite este sitio, ubicado en el parque principal de La Unión. Entonces, cocteles, café y otras delicias alimenticias y libros, una buena combinación en el Carajo Bar con Sebastián Gómez. ¿Qué es lo que se hace? 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 Vous resp café y z passesan ya clásicos o de autoría. En el aprendizaje fue muy empírico porque, como obviamente estamos encerrados en pandemia. Era más como coger videos de bartender ya profesionales en el tema, colocarlos en cámara lenta y quebrar muchas botellas. digamos que haberme dedicado bastante me ayudó a expandirme como persona y como bartender empecé a trabajar todo el tema de atención a eventos privados hace una experiencia muy chévere estar como en matrimonios, 15 gracias a León Castro y no, ahí he ido creciendo como bastante con este cuento un tema que puede enamorar bastante a jóvenes que no sean como muy buenos en la parte académica que sean como más de hacer, son como de esas artes alternativas que hay hoy en día con la que uno se puede empezar a ganar la vida Del Carajo ya es un proyecto que llevamos con él creo que unos 5 años yo empecé primero como barista, yo soy profesional en el ámbito del café que fue como lo que se empezó a hacer en Del Carajo ya obviamente digamos que para empezar a expandir y entregar como una mejor propuesta empieza pues como la exigencia de uno de empezar a incursionar pues como en el campo y me pareció que me, como se dice, como complementar la parte del café con todo lo que es la coctelería pero más, pues una coctelería como más gourmet, no tan básica buscando que la gente se enamore también de este tema en este momento nosotros durante 4 años, 4 o 5 años tuvimos la propuesta de netamente café en este momento tenemos, ya expandimos nuestro negocio como un bar que es la parte que tenemos de atrás del negocio digamos que el tema de los cócteles es un tema muy bonito porque no es más, como es que este es el cóctel preferido del municipio yo creo que el cóctel se asemeja a cada persona si le gustan los sabores fuertes, los sabores dulces o si se quiere emborrachar también lo tenemos entonces es como muy lindo por eso un cóctel es como el alma del bartender uno en un cóctel puede representar si está triste, si está contento o está pasando por una etapa dura entonces eso se refleja desde la elaboración del cóctel sean los licores, la decoración, la copa que se utilice entonces es un tema que va mucho más allá de solamente combinar licores el secreto para que un cóctel quede en el punto preciso es sentido, es amor o sea, si usted hace las cosas con ganas eso queda una chimba pues empezamos como por mirar qué gusto tiene si le gustan los sabores fuertes, los sabores dulces si le gustan los sabores dulces tenemos tequila sunrise, limonada eléctrica que son como cócteles muy tradicionales, son dulces, suaves ya tenemos también la margarita o el martini que son cócteles más fuertes en sabor son más secos o variaciones con whiskies una vez estaba inventando un cóctel para un restaurante y pues ahí era como la primera vez que lo hacía y le quise echar como crema de leche a ver cómo quedaba eso quedó una porquería eso quedó muy maluco y exactamente ese día habían unos clientes en la barra y la señora lo probó y una dijo como que hoy no quiero ganarra de cócteles digamos que la parte de crear cócteles yo busco que sea como muy acorde al sitio donde se está preparando la carta si es en mi negocio, pues obviamente trato de romperla constantemente y ya obviamente si es como en otros negocios entro como más a conocer la historia de cada negocio para poder como entrar con una carta que sea muy exacta para el tipo de público que vaya, las experiencias que quieran tener entonces es como un trabajo muy personalizado con cada experiencia que tengas como muy nueva claro, se hace en Huilas, en la parte de... es más como en la parte del... creo que es del suroeste se hace mucho concurso de bartender digamos que a mí por el tiempo y por la distancia no me ha dado como para ir a alguno pero pues ahí estamos entrenando para cuando nos toque la meta mía es como ir a España tengo que ir a España a estudiar un tiempo coger como más cancha aprender un poquitico más de la coctelería en la parte de Madrid que es como... como tienen muy muy fuerte esa parte de coctelería y empezar a duplicarla acá en Colombia ya que nosotros somos como... como tenemos una cultura muy de shot muy muy de eso, de salir a emborracharnos y salir a tomar coctelcitos es igual de bueno unos emborrachar también pero es más como para... más hablar, más compartir con los amigos entonces es como... como empezar a meter un poquitico esa cultura también acá no todo es guaro que es muy rico el guaro me gusta mucho pero... pero... sí hay que ir como... como variando y aquí hay gente que viene buscando ya los cocteles o cervezas artesanales personas que también son como... como personas que aprecian muy bien el... el café la parte de... de expreso americano cafés por método es que es una... es una... el mundo de las bebidas es un mundo completamente diferente al... al de las comidas uno puede encontrar cosas que sean muy similares o... o muy... muy diferentes entonces... sí a mí me gusta mucho preparar el amaretosur la amaretosur es un coctel que es... es fuerte, es clásico tiene una espuma que es... es muy rica tiene un sabor dulce pero a la vez es como tan... tan ácido, tan rico entonces el amaretosur yo creo que sería de mis favoritos la parte literaria del... del negocio siempre ha sido como... como la esencia eh... tratamos de... de crear un espacio como más agradable con la remodelación que se hizo igual no se tocó como... como mucho la parte de... de la decoración se sigue manejando todo lo que son los... los... los escritores manejamos las frases eh... tenemos nuevos libros en este momento seguimos con... con la propuesta de... de que pueden traernos libros que no usen en la casa y cambiarlos por libros que tengamos acá para que todos estemos como renovando la... la... la biblioteca toda la parte de capacitación de personal capacitación de atención al cliente manejamos también capacitación de baristas bartender eh... es como un... es un acompañamiento muy muy de la mano eh... me pueden encontrar como... sebas.barista-01 en instagram eh... por todas las redes de... 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 del carajo también nos pueden encontrar y no... acá estamos para servir lo que necesiten en... 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 en una barra... en una barra hay varios tipos de bartender tenemos el bartender mixólogo que es como el encargado de... de hacer todo muy muy al punto tenemos el jefe de barra que es como el que hace cócteles más... más rapiditos pero no deja como de perder esa esencia el bartender flair es como el bartender parchado de la barra es como el bartender que le gusta mantener el ánimo arriba el que se arriesga a jugar con botellas, con fuego entonces es como un arte muy... es muy muy apasionante es de tiempo, es de... es de querer y es muy bien remunerada en este momento entonces es como... como... es un tiempo que no se pierde toca entrenar mucho, sí, toca dedicarle mucho tiempo, sí pero... pero eso con amor sale, eso da frutos eh... me pueden contactar como sebas.barista-01 en instagram eh... en del carajo también están los números que... que tenemos como nosotros en estos momentos eh... como... como bar y como parte de capacitación eh... nos llaman... nos pueden encontrar como Octopus Bar eh... esa es como nuestra marca para... para todo lo que tenga que ver con el tema de licores acá en del carajo café manejamos todo lo que es el expreso americano toda la gama de cafés eh... de capuchinos manejamos helados eh... muy ricos, muy muy artesanales tenemos unos postrecitos bastante bastante buenos eh... en la parte del bar pueden encontrar todo lo que son shots pueden encontrar té, todo lo que son peceras estamos manejando eh... muy muy buena gama de micheladas eh... con licor para que se animen, vengan, prueben el espacio está muy muy parchado chau... 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 ¡Gracias!